En una gran problemática, se ha convertido para los padres de familia sacar la cédula de identidad para sus hijos. Mientras que algunos se ven obligados a dormir desde un día anterior en la parte externa del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, ubicado en El Limón, otros tienen que madrugar y trasladarse con sus hijos desde diferentes comunidades del municipio para poder probar suerte y tramitar el importante documento de identidad.